Y esto pasó el 23 de junio de 2018, yo no soy de acá, soy de embarques en Salta de un pueblo y me vine a mediados de diciembre de 2017, bueno, estaba frecuentando la prostitución en Ruta 8 trabajaba ahí, bueno, después de que me cansé ahí y bueno, quería estudiar y me vine a estudiar acá, porque obviamente que la calle no es para siempre me vine a estudiar y trabajaba, salía los fines de semana, iba de lunes a viernes a mi colegio, en el Mocha Celu estudiaba ahí hasta que, bueno, salgo un 23 de junio, que era como las 12 de la noche, trabajaba aquí en Godicurún y bueno, estaba ahí parada, como siempre, se me acercan dos chicos, me preguntan el precio el precio, el tema del sexo oral o el completo para el tema del completo, este, bueno, yo ahora le llanto, le tiro tanca en el hotel y en domicilio y bueno, ya avanzaron, se miraron los dos y bueno, dijeron, bueno, déjanos pensar en... te avisamos y yo agarré y le dije, ok, me voy a dar una vuelta y vuelvo cuando vuelvo, se me acercan otra vez y me preguntan el sexo oral y le digo, les voy a hacerle 300 cada uno, pero con el profil alto y bueno, me he entrado del departamento me dice, vamos a mi domicilio, ¿qué departamento? bueno, el del frente, yo trabajaba en Godicurún en Godicurún, justo en la esquina en el frente había un departamento trabajaba en la esquina esa bueno, entré a ese departamento, que nunca entré desde que llegué a esa zona este, bueno, entramos a la pieza y la luz, el comercio estaba apagada y como yo no veo muy bien de la vista tengo unos pérdidas y los otros veo tengo un 75% este, bueno, entramos ahí dice, lo sé, lo hice a los chicos uno, bueno, uno se levantó y bueno, se levantó y no saben, se fue, había quedado con uno y yo, hasta que el madre pendejo también termina y de ahí nos salimos salimos, agarre bueno, cuando yo salí ya ya me encontró la sorpresa que tienen dos bolsas negras los chicos bueno, eh, como yo estoy trabajando en la seguridad sexual eh, yo no puedo, este preguntándole que, que hacen lo que tienen la bolsa bueno, así que la dejé pasar bueno, agarre, ya me fui y me seguí trabajando y bueno, paso y paso, hasta que salgo un 19 de agosto, un fin de semana también eh, en la misma calle me pillaron eran las 3 de la mañana y bueno, me pillaron me pidieron el nombre todo lo federal, todo y bueno, ahí me revisaron después me llevaron, como me estaban llevando me hacían preguntas eh, en 40 que me preguntaban cuánto le cobraban el servicio bueno, yo, siendo como estaba en tercas anoche no sabía que pasaba ni yo entendía por qué motivo estaba presa estaba denunciado también hasta que le dije, bueno, ellos me preguntaron el precio todo y yo agarre y le dije viejo y gorda más alto y el otro amigo el amigo, el otro compañero de él me decía si te decimos que tengo un video de Cushion qué clase de video le dije, entreno a domicilio qué domicilio, en la UEM mil no sé cuándo yo ya había caído era ahí, en el barán de mi caraba le digo, qué ha pasado mmm, vos no sabés qué ha pasado no, no sé qué ha pasado, le digo, si hubiese sabido qué ha pasado le digo, este le digo, a usted le parece que tendría caminando acá al decero a la noche le digo, así me dice, bueno, me dice te están denunciando por intento de por intento de mi sida de roba agravada le digo, qué le digo sí, me dice, decime el nombre el nombre de los señores qué señores le digo para mí son desconocidos igual que usted le digo, porque eso ellos hicieron para siempre el cliente igual que usted le digo, ustedes salen a buscar en la calle, le digo para buscar droga, le digo ellos hicieron para hacer por cliente, le digo me engañaron, le digo me utilizaron para su servicio, le digo sin que yo no sabía nada, le digo igual, además, si yo subiese si supiera el nombre de los chicos, ya le doy el domicilio no lo conozco, le digo así, no lo conozco, así como todos, es un cliente pasajero le digo, no tengo ni idea quién es bueno, de ahí de ahí cae presa estuve ocho meses en el complejo que me dieron la libertad que me dieron la presión domiciliada y y y y y y